¿Cómo no existías? Firmándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Pise de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Tiene tus pulmones con mi aliento Que se libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionar más Que ver caminar mi tropa invento Y te adoré Pero la felicidad no es para ni tener este cuento Por que olvidé Que los seres como tú no tienen sentimiento Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción y que por darte amor Y te di la vida que ahora tú me quitas Estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón Energy voice Y hasta Coahuila, compadre Y de los detalles de finca En vez de unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar Y terminé firmándote un llonar Del color marrón de tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es para ni tener este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimiento Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción y que por darte amor Y te di la vida que ahora tú me quitas Estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón La, 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 la